Tú estás pasa, conmigo tú te botaste Me la diste bien rico, rico, rico Bien enfermo me soltaste Abusadora, tú eres una abusadora Me la diste con maldad, con maldad Conmigo te pasaste sin piedad, sin piedad Me enganchaste si me soltaste Con maldad, con maldad No sé tú, pero yo Sin piedad, sin piedad Mi tuta ya me sirvió Te pasaste Me soltaste Te pasaste Me soltaste Tú me soltaste, me la obligaste Lo hiciste rico y me enganchaste Tú si eres mal y puedes ser peor Con tu movimiento me rompiste el partido Loco yo, bandida tú La víctima yo y la asesina tú Tú si no crees que hay na' Me la diste con maldad Te volviste a mi necesidad Tú me enganchaste y ahora no estás pa' na' Me la diste con maldad Conmigo tú te pasaste Sin piedad, sin piedad Me enganchaste y me soltaste No maldad, no maldad No sé tú, pero yo Sin piedad, sin piedad Chuta y a mí me sirvió Con maldad, con sabrosura me mataste Sin piedad, me enganchaste y me soltaste Con maldad, con maldad y no sé tú, pero yo Sin piedad, sin piedad, sin piedad Tu talla y a mí me sirvió Tú si no me pare, así que detente Cállense la bolsa y mejor que lo caliente Ando con el tata y sate mi gente Esto está muy fuerte, se fue Te pasaste Tú sabes que sí Me soltaste Te pasaste Oye, oye, oye Charles Díaz y el Sastre Directamente desde la orden Esto se llama cambiando la tónica Ya está listo el jefe, muchachas a boten Hay una más, una más, una más Otro un vaso Oh, el cigario y el tata Pa' que ni se pasen de payaso Tú sabes Preguntas 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 Gracias.